El punto primero es la ratificación si procede del carácter urgente de la sesión. ¿Puede la señora Pardala, señora delegada, justificar la urgencia? Sí, bien, buenos días. Bueno, el ministerio nos ha dado un plazo para presentación de aceptación de la solicitud de adhesión, que ya aprobamos en el pleno de septiembre de 2020. Se nos ha concedido parte de lo que en esa ocasión solicitábamos y, bueno, no tenemos tampoco mucho más tiempo para comunicar o decir que aceptamos adherirnos a esa solicitud del fondo. Entiendo que podemos ratificar la urgencia. Sí, que sí que opte por unanimidad. Muchas gracias. Ahora sí pasamos al punto segundo. Aprobar, si precede, modificación de acuerdo adoptado por el pleno de la corporación de la sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2020 relativo a adhesión al fondo de ordenación del fondo de financiación a entidades locales. Para explicar el punto, señora Pardal. Bien, simplemente es una matización que nos solicita, como decía, en el pleno de septiembre de 2015, concretamente el día 15, había una propuesta en la que solicitamos la adhesión al fondo de ordenación. Nosotros hicimos un planteamiento respecto a una actuación, respecto a los ingresos y respecto a los gastos que ha sido admitida y en la que solicitábamos, pues, una refinanciación de determinadas sentencias que teníamos. Han sido aceptadas, concretamente, una sentencia ferroviaria y la sentencia de Sedesa, respecto a Seguridad Social, por un importe de 1.036.000 euros. Ambas son aceptadas. Pero sí que es cierto que el ministerio nos pide que, en esa adhesión, nos sometamos a lo que son las distintas medidas correctoras, en función de los parámetros financieros que el ayuntamiento vaya destilando, para estar acogido a ese fondo de ordenación. Nosotros no vemos ningún inconveniente, puesto que es trabajo y propuesta de este equipo de Gobierno llevar a la hacienda municipal de este ayuntamiento a un saneamiento financiero continuo. Por tanto, las medidas que hasta ahora se van proponiendo por parte del ministerio son susceptibles en algunas ocasiones, son de obligatorio cumplimiento y en otras, evidentemente, para que, al fin y al cabo, y es lo que nos interesa, podamos tener mayor liquidez. Esto va a suponer en torno a casi unos 100.000 euros más mensuales que vamos a tener disponibles para hacer frente al pago a nuestros proveedores. Como yo he dicho más de una ocasión en este salón de pleno, quizás la ratio que ahora mismo nos quedaría por trabajar y todas estas medidas que el ministerio está poniendo sobre la mesa, precisamente, son para ayuntamientos, como el de Cija, que tienen estos inconvenientes. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir o hacer alguna pregunta? SEÑOR GARCÍA JODAR. SEÑOR GARCÍA JODAR. Muchas gracias. Bueno, nosotros, tal como aprobamos en…, creo que era septiembre del 20, pues vamos a votar a favor de acogernos a estos fondos, a este fondo de ordenación. Pero lo que sí queremos decir es que no nos parece solo un matiz, porque lo que se dice es mucho. O sea, el cambio supone una mayor intromisión del Ministerio de Hacienda en el sentido de que nos puede incluso imponer, leo literal, mayores o nuevas medidas a la entidad local que esta habrá de aceptar. Por tanto, lo que hablábamos antes era de acogernos a unas medidas, y ahora dicen de acogernos a unas medidas, pero con un seguimiento muy estricto que nos pueden incluso imponer a hacer modificaciones importantes en las ordenanzas fiscales, que este portavoz entiende que han debido hacerse, que hemos sido demasiado benévolos con las ordenanzas fiscales, teniendo en cuenta que prácticamente en doce años, excepto las dos estas nuevas que se han incorporado, una modificación del impuesto de vehículos y una nueva de las eléctricas, conocida como la tasa de las eléctricas, pues es favorable y es necesario para mantener todo esto, porque no es solo reducir el gasto a lo mínimo, sino también incorporar algo de ingreso para que no estemos, a veces, tan estrictos en el gasto que no podamos avanzar y hacer más actuaciones. Pero como la mayor es el saneamiento y es el objetivo fundamental de todo esto, que es sanear el ayuntamiento para que podamos otra vez retomar la rienda de nuestro futuro y poder, cuando haya menos deuda, que es el objetivo fundamental, reducir la deuda lo máximo posible, poder hacer muchas más cosas, pues evidentemente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a pesar de ese control más estricto en nuestras finanzas públicas locales, va a votar a favor de esta modificación del acuerdo de septiembre de 2020. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señora Oredía. SEÑORA OREDÍA. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Sí, en esa misma línea íbamos a preguntar nosotros desde el Grupo Popular si se ha negociado o se ha hablado con el ministerio en qué términos serían esas medidas. ¿Se sabe exactamente o se ha clarificado en qué consistían esas posibles medidas? No sé si se ha hablado, por lo menos que lo tengamos claro si en algún momento dado no pudiéramos cumplir con lo que nos establecen. Por nuestra parte nada más. SEÑORA PARDAL. SEÑORA PARDAL. Sí, bien. Evidentemente, las medidas que el ministerio interpone a determinados ayuntamientos no lo hace de una manera específica para un determinado ayuntamiento, son medidas de carácter general. Evidentemente, las medidas que hasta ahora son las que se proponen por parte del ministerio son basadas fundamentalmente en el control del gasto público y desde luego siempre facilitando a través de, por ejemplo, distintas medidas de refinanciación. Son medidas que al final incluso nos acojamos y evidentemente tendremos que estar sometidos de todas las maneras a cualquiera de las condiciones que nos ponga el ministerio. Pero hace muy poco tiempo, hace unos cuantos, torno a tres años, tuvimos que, sí, desde luego, negociar con el ministerio determinadas actuaciones concretas y específicas por parte de este ayuntamiento en determinadas regulaciones. Y entre ellas está, por ejemplo, para controlar ese periodo medio de pago que, a nivel de morosidad, de los informes de morosidad trimestrales que tenemos normalmente, son un indicador que, desde luego, por decirlo de alguna manera, cantaba demasiado en este ayuntamiento. Y o nos implicábamos a someter ya determinadas medidas, nos autoimponemos y lo hemos hecho, autoimponiéndonos determinadas medidas bastante tristes y severas, que hacían, como, por ejemplo, destinar durante varios años –y ese fue el compromiso, como este año lo habéis comprobado– tenemos un millón cuatrocientos mil euros dentro del presupuesto, en el que no vamos a gastar y que, al final, se convierte en liquidez absoluta y que hace que no incrementen los gastos y esa deuda proveedor también pueda limitarse. ¿Qué va a hacer el ministerio o qué nos plantea? Si nosotros, evidentemente, no nos comprometemos a llevar a cabo esas medidas que ya hemos dicho que vamos a llevar a cabo, evidentemente ya, como digo, hace tres años, directamente lo que viene es una intervención por parte del ministerio, que es lo que en todo momento y con estas medidas, una tras otra, pretendemos que siempre la intervención se haga desde el propio ayuntamiento y que no haya ningún ministerio que pueda venir a llevar ese control. Y esa es la línea que estamos siguiendo. Y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, determinados presupuestos tengamos un capítulo nueve de amortizaciones muy elevado. Esas medidas han permitido que el porcentaje de deuda viva de este ayuntamiento se sitúe en los términos legales y, evidentemente, el ministerio, si nos salimos de ese redil en el que estamos llevando, como digo, los distintos parámetros económicos de este ayuntamiento, evidentemente, actuará. Nosotros lo asumimos, claro que lo tenemos que asumir, lo vamos a asumir aquí voluntariamente y, si no, en otras cuestiones. Y tendrá que hacer que, evidentemente, este Gobierno tiene claro cuáles son las líneas en cuanto a cuestiones económicas, pero, evidentemente, lo que no se puede permitir es que vengan otros gobiernos en otras líneas y lleven al ayuntamiento de nuevo a esas situaciones en las que hemos estado viviendo. Como digo, otras de las medidas que proponíamos, por ejemplo, también tenemos ahí unas cuestiones que ya a partir de… Y así lo hemos expuesto también al ministerio a partir del año 2025, en el que contamos con un remanente real, por fin, con las estimaciones que estamos haciendo, pues permitir que afloren otras cuestiones a las que haremos frente. Y, evidentemente, no es un proyecto de un día ni de un año, es un proyecto económico en una situación de un ayuntamiento complejo, y así nos lo dice, e incluso en el escrito que se os ha aportado, incluso ya el ministerio nos dice que no es un ayuntamiento que esté en unas condiciones perfectas en todos los sentidos. Tenemos sentencias, tenemos deudas de empresas, tenemos deudas de un antiguo hospital desde hace muchísimos años, en la que nos cuesta mucho dinero todos los meses a los exijanos y, evidentemente, todo eso y el compromiso también es sanear esa deuda de aquí a muy poquito tiempo. Y en eso también estamos negociando, porque va a terminarse en tres meses o, como muy mucho, en menos de un año esa deuda también este equipo de Gobierno la saldará. Ya hemos saldado con Hacienda y saldaremos también con Seguridad Social. Por tanto, ¿es mayor control? Claro. También nos exponemos a que nos den mejores condiciones y el hecho de tú asumir determinadas cuestiones, propuestas que facilitan esa refinanciación, también exige un compromiso. También es cierto que, de la mano del Gobierno actual, lo único que hemos ido encontrando hasta ahora son facilidades y, desde luego, parece que la mayoría de las medidas están hechas como, vamos, para justo el ayuntamiento de exija, porque viene a solventar y solucionar prácticamente los grandes problemas que tiene la Hacienda Municipal. Por tanto, evidentemente, no vamos a ir a tirarnos a un precipicio ni a firmar un cheque en blanco que no sepamos hacia dónde vamos. Y, evidentemente, está claro que la intervención municipal y el Departamento de Economía hubiera dicho ante una cuestión imposible para este ayuntamiento, evidentemente hubiéramos dicho que no. Al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es regularizar la situación del ayuntamiento y situarlo en el punto que debe estar el ayuntamiento. Es decir, todas las medidas al final conllevan a esa situación. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir? Vamos a pasar a la votación. Lo ha dejado muy clara la… No lo va a decir la portavoz ni la delegada de Hacienda, pero lo voy a decir yo. Afortunadamente, siempre vamos por delante del ministerio, del anterior Gobierno y de este, porque queremos que la credibilidad del ayuntamiento sea importante ante las instituciones y ante los propios proveedores del mismo. Desde que llegamos al Gobierno solo se ha hecho reducir la deuda. Sabíamos, y todos los que estamos aquí sentados lo sabíamos, porque conocéis la situación en la que está CEDESA y en la que estamos, que había deudas que se iban a subrogar tarde o temprano al ayuntamiento, y sabíamos que este momento iba a llegar. Es decir, íbamos todos estos años bajando la deuda, pero que ahora iba a venir la deuda de CEDESA y de EMU, de Consejera Social y con Hacienda, y la adquisición de las viviendas, que hemos tenido que hacer, y que ese endeudamiento iba a subir un poquito más. Pero, como sabíamos que eso iba a llegar, teníamos hechos los deberes y, prácticamente, no es que no haya afectado a las finanzas del ayuntamiento, a la situación económica, pero hemos podido afrontar esa situación precisamente porque hemos hecho los deberes entre todos en estos años. Por tanto, sabemos que el nivel de endeudamiento vamos bien, vamos por un buen camino. Eso nos da credibilidad como institución, frente a la Administración, a la institución, a los bancos y los proveedores. Pero es cierto que hay que arreglar la situación financiera. Este ayuntamiento necesita más liquidez, porque no solo nos podemos conformar con pagar la nómina a los empleados públicos en su tiempo y plazo y en condiciones, sino que, además, que tienen que tener una garantía jurídica los proveedores que trabajan con el ayuntamiento para que el plazo medio de pago a proveedores se vaya reduciendo. Porque eso redunda, además, en la mejoría de la economía de la ciudad, porque, al final, puede introducir liquidez a nuestras empresas, que, al final, van a poder invertir y gastar más. Y en eso estamos. Entiendo por la no intervención y los posicionamientos que tiene el pleno respaldo esta propuesta, que yo agradezco en nombre del Gobierno a todos los grupos de la corporación. ¿Podemos aprobar el punto por unanimidad? Casi constenasta. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.